La primera mirada que van a apreciar... Desde hoy el Colegio Lucila Bodo y Alcayaga comenzará a formar parte del mundo digital a través del proyecto denominado WebClass, en respuesta a los nuevos requerimientos de las políticas educativas y las necesidades actuales de nuestra sociedad. Lo que van a ver es la bienvenida personalizada... Este proyecto permitirá a los profesores educar a través de entornos digitales. Para comenzar a formar parte de esta plataforma informática, el niño o el apoderado solo deberá contar con Internet para conocer, por ejemplo, las calificaciones, informes de notas, las propuestas de los profesores y un sinnúmero de herramientas que irán en directo beneficio del aprendizaje de los educandos. Van a encontrar una serie de recursos digitales pensados todo de manera educativa para niños pequeños, al mismo tiempo una oportunidad de que los profesores puedan comunicar sus clases, su experiencia pedagógica y puedan llegar hasta las casas de estos niños a través de Internet. Eso, si yo pudiera explicarlo, sería a grandes rasgos. Al mismo tiempo representa un entorno completamente educativo, pensado, con imágenes, con entornos visuales para niños pequeños. Si un alumno está enfermo en la casa y él puede acceder a Internet, a través de WebClass Online va a poder vivir la experiencia de la misma clase que están viviendo sus niños hoy en la sala. Si uno de los niños no vino porque se enfermó o tuvo que pasar a otra clase o le pasó algo en particular, ese profesor puede tomar al niño y en cualquier minuto en la sala de computación vivir la clase que vivieron sus compañeros. El proyecto de nuestro colegio es mejorar la calidad. Para las autoridades de este colegio de 623 alumnos, este es un momento histórico al que invitan a sumarse con entusiasmo y optimismo. Bueno, sin lugar a dudas que a nosotros nos da un orgullo muy grande de, junto al proyecto, mejorar nuestra calidad de educación. La institución está muy complacida, muy comprometida con nuestro personal de acá, como también hoy día hemos invitado a los presidentes de los cursos, que son 21, más su centro de padres, para que se integren rápidamente y también empiecen en esta nueva tecnología que hoy día es un boom mundial. Pero, aquí en Santa Cruz también, junto a otro establecimiento, nosotros también somos pioneros del proyecto mismo. Esto nos va a permitir que en un corto plazo podamos tener un contacto directo con alumnos, que el alumno también tenga su trabajo hacia la nueva tecnología y en conjunto poder mejorar esta calidad que realmente nosotros hace mucho tiempo lo estamos haciendo. Formaremos parte de un nuevo proyecto. Desde el segundo semestre y para comenzar a formar parte de este proyecto,